Salida valida para esta prueba del 800 del Estadón Provenino. Recordamos que da primera pasilla hostea con 4.262 puntos, segunda estada hostea con 3.285 puntos, tercera es Sane Provibe y partida afuera del concurso con 3.820, 24 y en mi casas con 3.630 y 4 puntos. En este minuto estamos ya volviendo mi hermano. Mi hermano, mi chico, mi hermano. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Mi hermano no estás volviendo, yo sé. Tú sabes que lo mismo, no lo he jugatido. No le grabbedo. No le grabbedo. No leiden domó. Dile que te Wantan comparte para esta bonitaую. Sí, yo me he compré la precio. ¡Sal Zar es a cada Sanaiko wine en esta prueba del 800 del Norte de las comienzas a la Pazá. ¡sal already! ¡Ajá! ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir?